El día sábado 11 de abril del presente año se presentó un incendio en la comunidad de San Rafael de Nehuá, dejando así 15 viviendas afectadas, como lo manifiesta el director de la Cruz Roja, José Trinidad Cortés. Pues de inmediato la Cruz Roja se puso en alistamiento, comunicamos al comité de gestión de riesgo del municipio, y este pues lo hizo también con los bomberos y la defensa civil, o sea ellos le comunicaron a la defensa civil y a bomberos, y posteriormente organizamos la salida hacia el sitio en conjunto, o sea las tres entidades de socorro, y se llegó al sitio tipo 2 de la tarde. ¿Ya había...? Sí, pues ya estaba el incendio, ya lo que ya prácticamente había culminado, porque ese incendio tengo entendido empezó a las 9 de la mañana, y mientras avisaron pues transcurrió todo el tiempo, y por la distancia no hubo tiempo de llegar a apagar, sino a ver qué había sucedido. Dos casas quedaron habitables, una semidestruida y 12 totalmente destruidas, 23 familias afectadas, 40 hombres, 38 mujeres, 5 niños, 11 niñas, para un total de 94 personas. Pero no hubo... Herido 1, el señor Edgar Antonio Mena Moreno, pues en todo el trajín de la apagada del... de la participación apagando el incendio, creo que salió afectado con unas leves quemaduras. Después de haber atendido la emergencia, la Cruz Roja le hace requerimiento humanitario a la Oficina de Gestión de Riesgo, para tratar de ayudar a los afectados lo más pronto posible. Pues la Cruz Roja, como también participó en el EDAM, o sea, en la elaboración de daños y necesidades, está haciendo tanto el requerimiento humanitario, o sea, lo de ya, lo rápido, el requerimiento de emergencia, y la parte ya para estabilizar nuevamente las familias. Entonces nosotros procedemos a hacer un plan, y ese plan pues lo transmitimos a Bogotá, a la Cruz Roja Nacional, y se lo compartimos con la Oficina de Gestión de Riesgo para que ellos tomen las medidas a solucionarle la situación a las personas. Nosotros siempre, el mensaje lo damos en que las personas deben estar en prevención, o sea, en prevención de gestión de riesgo. Todo, toda situación que atente contra los bienes materiales y también personales, hay que tener cuidado, mucho cuidado. Porque yo digo, yo parto, la seguridad es personal, y es personal en todo el, yo tengo que cuidar lo mío, y si usted cuida también lo suyo, obvio que en conjunto no nos vamos a disminuir los riesgos. Entonces, el mensaje es que tener prevención en gestión de riesgo, y más pues nuestras comunidades que viven un poco alejadas, que uno queda impotente a no poder llegar, saber que algo está sucediendo en un sitio, y uno haciendo acá todo lo posible, y no poder llegar rápido, uno se siente impotente. ¿Se sabe qué fue lo que propinó el incendio? Pues, por versiones de algunas personas, dijeron que era, había sido mala manipulación de una vela, tengo entendido que fue. Eber Mosqueras, NS Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!